Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio China ya está negociando con la Fórmula 1 para volver al calendario de esta nueva temporada 2023 y bueno, como sabemos las restricciones por el COVID-19 se fueron reduciendo y los organizadores ya se encuentran en negociaciones con la categoría reina mundial del automovilismo y bueno, cabe mencionar que se han estado recientemente buscando sustitutos para el Gran Premio de China se había estado rumoreando que los circuitos podrían ser Portimón, Portugal o Turquía en Estambul Park, así como también se rumoreaba que podría entrar el Gran Premio Alemania no sé si Nürburgring o Hawking, no me acuerdo, también el Gran Premio Malas en Sepang, también se rumoreaba que iba a volver el Gran Premio a la Toscana con el circuito de Mugello entre muchos otros y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el Gran Premio de China no pudo disputarse ni en las temporadas 2020, 2021, 2022 y todo parecía indicar que el destino para la competencia en este país asiático iba a repetirse de cara a esta temporada y bueno, sin embargo, los organizadores estarían ya negociando el regreso para esta nueva temporada 2023 de la Fórmula 1 y bueno, el reciente mes de diciembre la Fórmula 1 anunció la cancelación del Gran Premio China, el cual iba a regresar al Gran Circo luego de tres temporadas sin haber podido viajar allí debido a la pandemia y bueno, esta cancelación venía dada por las grandes restricciones frente al coronavirus que todavía mantiene el país del Oriente Asiático y bueno, unas restricciones que la Fórmula 1 no podía ni quería tener que llevar a cabo y parecía inevitable que lo tendría que hacer si querían volver a ese país y bueno, sin embargo, a finales del año anterior se anunció que a partir del 8 de enero de este 2023 China ponía punto final a la medida de cuarentenas en ese país y bueno, esta era una de las barreras que la Fórmula 1 tenía para poder volver a disputar una competencia allí y bueno, ops, perdón, ¿dónde me quedé? se me... aquí bueno, luego de esto, los organizadores de este evento ya estarían en negociaciones internas y también con los máximos responsables de la Fórmula 1 para tratar de que la competencia se termine disputando en este 2023 según informó la versión china del medio motorsport.com y bueno, la Fórmula 1 luego de la cancelación del Gran Premio China se puso en búsqueda de un sustituto llegándose a hablar desde el circuito de Portimao en Portugal como favorito para sustituir a China de los cuales yo ya le mencioné al principio hasta el Gran Premio Turquía en Estambul Park el cual yo ya le mencioné también al principio y bueno, sin embargo, este sustituto todavía no se llegó a confirmar en el caso de hacerlo, el Gran Premio se mantendría con su fecha inicial de disputarse el día 16 de abril como la tercera competencia del año entre los grandes premios de Australia y Azerbaiyán y bueno, si este regreso al Gran Premio China se concreta también sería el regreso a la acción por parte del circuito internacional de Shanghai trazado donde allí se disputa el evento de Fórmula 1 porque ninguna competencia se llegó a correr allí en estos recientes tres años y bueno, también será el debut en su Gran Premio de caza el primer y único piloto oficial chino que estuvo corriendo la Fórmula 1 o sea, me refiero a Wang Yuzhou el cual tuvo que esperar un año entero para poder lograrlo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao